Ley 1761 de 2015 Por la cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo y se dictan otras disposiciones. El Congreso de Colombia decreta Artículo 1º Objeto de la ley Artículo 2º La ley 599 de 2000 tendrá un artículo 104a del siguiente tenor. Artículo 104a Feminicidio Quien causare la muerte a una mujer por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género o en donde haya concurrido o antecedido cualquiera de las siguientes circunstancias, incurrirá en prisión de 250 meses a 500 meses. A. Tener o haber tenido una relación familiar, íntima o de convivencia con la víctima, de amistad, de compañerismo o de trabajo y ser perpetrador de un ciclo de violencia física, sexual, psicológica o patrimonial que antecedió el crimen contra ella. B. Ejercer sobre el cuerpo y la vida de la mujer actos de instrumentalización de género o sexual o acciones de opresión y dominio sobre sus decisiones vitales y su sexualidad. C. Cometer el delito en aprovechamiento de las relaciones de poder ejercidas sobre la mujer, expresado en la jerarquización personal, económica, sexual, militar, política o sociocultural. D. Cometer el delito para generar terror o humillación a quien se considere enemigo. E. Que existan antecedentes o indicios de cualquier tipo de violencia o amenaza en el ámbito doméstico, familiar, laboral o escolar por parte del sujeto activo en contra de la víctima o de la violencia de género cometida por el autor contra la víctima. F. Que la víctima haya sido incomunicada o privada de su libertad de locomoción, cualquiera que sea el tiempo previo a la muerte de aquella. Artículo 3. La ley 599 de 2000 tendrá un artículo 104b del siguiente tenor. Artículo 104b. Circunstancias de agravación punitiva del feminicidio. La pena será de 500 meses a 600 meses de prisión si el feminicidio se cometiere. A. Cuando el autor tenga la calidad de servidor público y desarrolle la conducta punible aprovechándose de esta calidad. B. Cuando la conducta punible se cometiere en mujer menor de 18 años o mayor de 60 o mujer en estado de embarazo. C. Cuando la conducta se cometiere con el concurso de otra u otras personas. D. Cuando se cometiere en una mujer en situación de discapacidad física, psíquica o sensorial o desplazamiento forzado, condición socioeconómica o por prejuicios relacionados con la condición étnica o la orientación sexual. E. Cuando la conducta punible fuere cometida en presencia de cualquier persona que integre la unidad doméstica de la víctima. F. Cuando se cometa el delito con posterioridad a una agresión sexual, a la realización de rituales, actos de mutilación genital o cualquier otro tipo de agresión o sufrimiento físico o psicológico. G. Por medio de las circunstancias de agravación punitiva descritas en los numerales 1, 3, 5, 6, 7 y 8 del artículo 104 de este código. G. Artículo 4. Modifíquese el segundo inciso del artículo 119 del Código Penal, ley 599-2000, el cual quedará así. G. Cuando las conductas señaladas en los artículos anteriores se cometan en niños y niñas menores de 14 años o en mujer por el hecho de ser mujer, las respectivas penas se aumentarán en el doble. G. Artículo 5. Preacuerdos. La persona que incurra en el delito de feminicidio solo se le podrá aplicar un medio de beneficio de que trate el artículo 351 de la ley 906 de 2004. Igualmente, no podrán celebrarse preacuerdos sobre los hechos imputados y sus consecuencias. Artículo 6. Principios rectores de la medida de diligencia en materia de investigación y juzgamiento del delito de feminicidio. Con el fin de garantizar la realización de una investigación técnica especializada, exhaustiva, imparcial, ágil, oportuna y efectiva sobre la comisión de delito de feminicidio, así como el juzgamiento sin dilaciones de los presuntos responsables, las autoridades jurisdiccionales competentes deberán actuar con la debida diligencia en todas y cada una de las actuaciones judiciales correspondientes, en acatamiento de los principios de competencia, independencia, imparcialidad, exhaustividad y oportunidad y con miras al respeto del derecho que tienen las víctimas y sus familiares o personas de su entorno social y o comunitario, a participar y colaborar con la administración de justicia dentro de los procesos de investigación y juzgamiento de la comisión de las conductas punibles, de las violencias en contra de las mujeres y, en particular, del feminicidio. Artículo 7. Actuaciones jurisdiccionales dentro del principio de la diligencia debida para desarrollar las investigaciones y el juzgamiento del delito de feminicidio. Artículo 8. Las autoridades jurisdiccionales competentes deberán obrar con la diligencia debida en todas y cada una de las actuaciones judiciales correspondientes, entre otras. Artículo 8. La búsqueda e identificación de la víctima o sus restos cuando haya sido sometida a desaparición forzada o se desconozca su paradero. Artículo 9. La indagación sobre los antecedentes del continuum de violencia de que fue víctima la mujer antes de la muerte, aun cuando estos no hayan sido denunciados. C. La determinación de los elementos subjetivos del tipo penal relacionados con las razones de género que motivaron la comisión del delito de feminicidio. D. La ejecución de las órdenes de captura y las medidas de detención preventiva contra él o los responsables del delito de feminicidio. E. El empleo de todos los medios al alcance para la obtención de las pruebas relevantes en orden a determinar las causas de la muerte violenta contra la mujer. F. La ubicación del contexto en el que se cometió el hecho punible y las peculiaridades de la situación y del tipo de violación que se esté investigando. G. La eliminación de los obstáculos y mecanismos de hecho y de derecho que conducen a la impunidad de la violencia feminicida. G. El otorgamiento de garantías de seguridad para los testigos, los familiares de las víctimas de la violencia feminicida, lo mismo que a los operadores de la justicia. I. La sanción a los responsables del delito de feminicidio mediante el uso eficiente y cuidadoso de los medios al alcance de la jurisdicción penal ordinaria o de las jurisdicciones especiales. J. La eliminación de los prejuicios basados en género en relación con las violencias contra las mujeres. Artículo 8. Obligatoriedad y características de la investigación del feminicidio. Artículo 9. En los casos de evidencia clara o de sospecha fundada de perpetración de un feminicidio o de una tentativa de feminicidio, las investigaciones deberán iniciarse de oficio y llevarse a cabo inmediatamente y de modo exhaustivo por personal especializado, dotado de los medios logísticos y metodológicos suficientes e indispensables para conducir la identificación del o de los responsables, su judicialización y sanción. Artículo 9. El retiro de una denuncia por una presunta víctima no se constituirá en elemento determinante para el archivo del proceso. Artículo 9. Asistencia técnico-legal. Artículo 10. El Estado, a través de la Defensoría del Pueblo, garantizará la orientación, asesoría y representación jurídica a mujeres víctimas de las violencias de género y en especial de la violencia feminicida de manera gratuita, inmediata, especializada y prioritaria desde la perspectiva de género y de los derechos humanos de las mujeres, a fin de garantizar su acceso a la administración de justicia, a un recurso judicial efectivo y al otorgamiento de las medidas de protección y atención consagradas en la Ley 1257-2008 y en otras instancias administrativas y jurisdiccionales. Esta asistencia técnico-legal y la representación jurídica de las mujeres víctimas de las violencias de género la podrán realizar las entidades rectoras de políticas públicas para las mujeres y de equidad de género existentes en el ámbito nacional, departamental, distrital y municipal de conformidad con sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias. En las entidades territoriales donde no existan o no estén contempladas las instancias y los mecanismos de atención, protección y asistencia técnico-legal para las mujeres víctimas de la violencia de género, de conformidad con sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, deberán crear las instancias y los mecanismos pertinentes al cumplimiento de lo previsto en el presente artículo, en concordancia con las disposiciones establecidas en el artículo noveno de la ley 1257-2008. Parágrafo El plazo para la creación de dichas instancias y los mecanismos de atención, protección y asistencia técnico-legal para las mujeres víctimas de la violencia de género en las entidades territoriales no podrá superar el plazo de un año, contado a partir de la promulgación de la presente ley. Artículo 10 Sobre la perspectiva de género en la educación preescolar, básica y media. A partir de la promulgación de la presente ley, el Ministerio de Educación Nacional disponerá de lo necesario para que las instituciones educativas de preescolar, básica y media, incorporen a la malla curricular la perspectiva de género y las reflexiones alrededor de la misma, centrándose en la protección de la mujer como base fundamental de la sociedad. En el marco del desarrollo de competencias básicas y ciudadanas, según el ciclo vital y educativo de los estudiantes, dicha incorporación será realizada a través de proyectos pedagógicos transversales basados en principios de interdisciplinaridad, intersectorialidad e interinstitucionalidad sin vulnerar el ideario religioso y ético de las instituciones educativas, así como el derecho de los padres a elegir la educación moral y religiosa para sus hijos. Parágrafo primero, el Ministerio de Educación Nacional establecerá e implementará los mecanismos de monitoreo y evaluación permanente del proceso de incorporación del enfoque de género en los proyectos pedagógicos y sus resultados, sobre lo cual deberá entregar un informe anual a la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso de la República de Colombia y a las autoridades que lo requieran. Parágrafo segundo, el Ministerio de Educación Nacional tendrá un plazo de seis meses contados a partir de la promulgación de la presente ley para iniciar el proceso de reglamentación que garantice la efectiva integración del enfoque de género a los procesos y proyectos pedagógicos en todas las instituciones educativas de preescolar, básica y media. Artículo once, formación de género, derechos humanos o derecho internacional humanitario de los servidores públicos. A partir de la promulgación de la presente ley, los servidores públicos de la rama ejecutiva o judicial en cualquiera de las órdenes que tengan funciones o competencias en la prevención, investigación, judicialización, sanción y reparación de todas las formas de violencia contra las mujeres deberán recibir formación en género, derechos humanos y derecho internacional humanitario en los procesos de inducción y reinducción en los que deban participar de acuerdo con las normas que regulan sus respectivos empleos. Artículo doce, adopción de un sistema nacional de estadística y de la ley. Estadística sobre violencia basada en género. Dentro del año siguiente a la promulgación de la presente ley, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANI, en coordinación con el Ministerio de Justicia y Derecho y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, adoptará un sistema nacional de recopilación de datos sobre los hechos relacionados con la violencia de género en el país, en orden a establecer los tipos, ámbitos, modalidades, frecuencia, medios utilizados para ejecutar la violencia, niveles de impacto personal y social, medidas otorgadas, servicios prestados y estado del proceso judicial, para la definición de políticas públicas de prevención, protección, atención y reparación de las víctimas de la violencia de género. Artículo 13 Vigencia La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga el numeral undécimo del artículo 104 del Código Penal, Ley 599-2000, así como las demás disposiciones que le sean contrarias. Firman El Presidente del Honorable Senado de la República, José David Dame Cardoso El Secretario General del Honorable Senado de la República, Gregorio El Hach Pacheco El Presidente de la Honorable Cámara de Representantes, Fabio Raúl Amin Saleme El Secretario General de la Honorable Cámara de Representantes, Jorge Humberto Mantilla Serrano Publíquese y cúmplase Dada en Bogotá a 6 de julio de 2015 Juan Manuel Santos Calderón, Presidente de la República El Ministro de Justicia y Derecho, Yesir Reyes Alvarado Y la Ministra de Educación Nacional, Gina Parodi de Echeona El Departamento deар Lima La Ministra de Justicia y Derecho El Petartate En Ellacent Consejo alog